¡Le pegó un sopatoso! La pelota de Casemiro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gerard Piqué. Pasa la pelota atrás con el arquero. Iniesta. De nuevo se apoya en su compañero. Sergi Roberto. Miranda. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Lionel Messi. Entra en zona de peligro. Mala la entrega del balón. Pelota rechazada con el puño. Atacan por los costados. Y al final de todo tiro de esquina. Mira el enfrentoso. Ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido. Despija la pelota y se jugará desde el córner. La pelota que se capa por el costado. Isaac de manos. Pelota de Dani Alves. Iniesta. Neymar. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Busca compañía. Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota. La pelota de Casemiro. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Messi. Es el día de los albañiles. Buena pared. Aquí puede haber una oportunidad. Pésimo servicio. ¡No me han perdido! ¡Luis Suárez! Y ha faltado muy poco. Pegó en el travesaño. Nos asomamos al atardecer de este partido. Empate uno. Necesitan para romperlo y continuar con el sueño. Sí, la verdad que dos equipos muy parejos. Ya se preveía que iba a ser un empate. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Queda la incógnita en el aire. ¿Quién para ganar este encuentro tan parejo? Oscar. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Quedan cinco minutos y me parece que el marcador no se va a mover. Se acerca y crea peligro. Con esto lo ganan. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Ahí está la pelota de cualquiera. Y ni está. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¡Luis Suárez! Le pega y pasa cerca la pelota. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Neymar. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Luisito Suárez. Luisito Suárez. Luisito Suárez. Marcelo. Neymar. Llega el silbato del ar. Llega el silbato del ar. arriesgarse. Arriesga ahora este técnico con tres cambios al mismo tiempo. Con la pelota Sergio Busquets. Iván Rakitic. Neymar. No haya como tocan la pelota. Mamita que baile. Con qué facilidad le sacó la pelota. Se acerca zona de ataque. Pelota de Dani Alves. Bonito pase con Kumba y todo. Le pega de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Con la esperanza que tienen puesta en esta EA Cup ahora tienen que remontar para seguir con vida. Yo no lo veo muy complicado. Ahora, claro, si les afecta en demasía este resultado les pueden caer un par más. Se ha jugado mucho en la entrada al balón. Sale disparado. Iván Rakitic. Es una gran intercepción de pelota. ¡Empa! Este es buena. El resultado de esta... ¡Neyman! Es una tapada espectacular. Viene el tiro de esquina y puede ser la última. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Suérez! Era para hacerlo Mario se le escapa. ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quima. ¡Oscar! Se empiecen a juntar los albañiles. Para defender también hay que tener buena técnica. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Entra lanzado al área grande. Se viene el silbato. Así lo dice el árbitro. Se termina el primer tiempo extra. ¡Suscríbete al canal! El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. ¡Queda la pelota suelta! ¿Quién lo quiere? Pelota de Dani Alves. Transporta la pelota a zona de ataque. Aquí se puede venir el centro. Arda Turán. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Uno más! Va buscando el empate. ¡Al palo se fue! Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ocho minutitos. Están quedándole al partido. Se van acercando. Se van acercando. Oportunidad clara. ¿Cómo se pasa la pelota? Un jugador sobre el... ¡Leymar! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Están mirando el reloj. El rechazo de puño hacia afuera. Fuera. Después gobierna el árbitro en esa. Nada que protestar. Ahora Jordi Alba. Iván Rakitic. Entra el zona de peligro. Se están prestando la pelota nada más. Ahora que tienen el balón. ¡Ay! ¡Sopo! ¡Tos! El arquero y una actuación brillante. No hay mucho tiempo más para poder remontar. Quizá lo pod... Tiro libre. Y son peligrosos desde ahí. ¡Viva! ¡Viva! Cuánta posibilidad de generar algo. Se acerca... ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! La va a aprovechar Leymar. Impresionante. De alguna manera lo tapó. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Apenas y tropieza, pero sigue jugando. De cabeza. ¡Badera! ¡Y ahí está! ¡Se terminó! ¡Y ahí es! ¡Messi! ¡Gol! ¡Ahora tienen el resultado a su favor en este encuentro de la EA. ¡Messi! ¡Gol! ¡Messi! ¡Gol! ¡Ahora tienen el resultado a su favor en este encuentro de la EA Cup! Hay que manejar bien el partido. De momento, esa ventaja es importante. ¡Messi! ¡Gol!